Buenas tardes, un gran honor que nos haya invitado a participar en esta velada. Vamos a empezar con un poema mío y luego tres poemas de Jorge Bravo que yo musicalizado. Y llegaste de Bravo con palabras descalzas caminando entre espines y sobre dogmas acrestes, suelos humedecidos por el llanto y surcos abobiados de injusticia. Tus retratos en gris de amar inevitable, esta canción amarga de tu dulce impatria, el milagro abierto invocando a un dios íntimo, como si al mundo vayas de buscar en la poesía la forma de crecer y madurar. A continuación, trabajamos un poema social, un poema erótico y la muerte del pueblo. El hombre no ha nacido para tener las manos amarradas al poste de los besos. Dios no quiere rodillas humilladas en los sentidos, sino piernas de fuego alopando, manos aclariciando, las entrañas del viento. Cosmos del conozco Bendices bagôs Para el hijoыш Rankys Me he dispabiendo braza, abias haciendo besos, Digo que yo trabajo y pienso antes y pienso y que esto que yo hago es un buen reso, que a Dios le gusta mucho y respondo por ello y digo que el amor es el mejor sacramento que os hago, que amo y que no tengo sitio en el infierno Dios no quiere rodillas humilladas en los templos, sino piernas de fuego garopando manos acariciando las entrañas del hierro, mentes pariendo grasas, labios, labios haciendo besos Digo que yo trabajo, vivo pienso y gesto que yo hago es un buen beso que a Dios le gusta mucho y respondo por ello y digo que el amor es el mejor sacramento que os hago, que amo y que no tengo sitio en el infierno Gracias por ver el video